¿Qué onda mis sanguichitos de YouTube? Hoy mi video va a ser algo distinto Voy a narrarlo Voy a ser como si fuera un comentarista profesional Ya no voy a hablar mucho, espero que les guste Estaba aburrido en casa y un día me puse a pensar ¿Por qué no subo Minecraft? Tengo muchísimo tiempo sin subirlo Yo tipo, bueno, voy a abrir el Minecraft Y de la nada se me ocurrió una buenísima idea Obviamente que no fue tan buenísima Pasármelo en modo extremo Algo como un noob como yo jamás podría ser Pasarme Minecraft en modo extremo Eso ya sería una tremenda locura Inicié la partida Como no conozco mucho del Minecraft Yo solamente me iba por ahí A agarrarme a madrazos, a todos los puerquitos que me encontraba Y era algo así como que Ay wey, no sé qué hacer wey, qué pedo, qué hago Al menos me pusieron al lado de una aldea Y yo tipo, voy a revisar todas las casitas A ver si me encuentro algo bueno Y diamante Puedo hacerme con diamante, es un pico Intenté hacerme un pico pero yo tipo Me faltaba la mesa de crafteo Así que fui por madera Y fue algo así como que Oh madera, qué cool Me la encontré Hice mi mesita de crafteo Y yo tipo, no mames wey Esto no alcanza para un pico Y me tuve que hacer una espada a fuerza Y yo todo me lo armé así bien bien chulo Y me hice fue un pico de madera Y me fui con mi espadita de diamante Y mi pico de madera Y me llevé un poquito de trigo Aparte tenía una montura Y yo, a huevo, me llevo este caballo Pero el caballo se puso rebelde wey Se ha comido todo mi trigo Y ni siquiera lo pude domar Eso fue algo que me estresó un poquito Y yo tipo, ay no mames wey Lo voy a matar Pero al final no lo maté Y me fui Vamos a buscar una cueva Se me hacía difícil Caminé por todos lados Y no encontré ninguna cueva Y yo caminé vagamente Por muchos lados Viendo cómo bajar Cómo ir para cualquier lado Y solamente me encontraba Con un barranco Y yo tipo, si me tiro me mato Pero me encontré una buena esquina Y me lancé al vacío Y yo, oh, caí en la orilla del agua Huevo que sí Y seguí caminando por un ratito más Y me encontré un cráter Y yo, oh, huevo, un cráter Como he visto Todos los youtubers Se meten en estos cráteres Porque tienen cosas buenas Y bajé Y empecé a recolectar carbón Me estaba haciendo un horno Porque no tenía nada Para cocinar mi comida Terminé de recolectar un poco de cosas Y empecé a poner el horno Y a cocinar mi comida De la nada Me he estado asustando un poco Porque también se escuchaban Los zombies así cerca Y los esqueletitos Pero no los podía ver Luego, después de un rato De cocinar todo lo que tenía Y de recolectar un poquito de piedra Y hacerme pico de piedra Empecé a abrir las paredes Intentando encontrar La araña Los zombies o los esqueletos Que estaba escuchando Pero no lo encontraba Y yo tipo Güey, qué pedo Si se escuchan aquí cerca ¿Cómo no los encuentro? De la nada me los encontré Me encontré un pinche esqueleto Y el esqueleto andaba Ay, güey Si pasas por aquí Te voy a violar, güey Y yo Güey, no mames Qué pedo, güey Déjame pasar Y me lo putié, güey Y se murió el esqueleto De la nada Yo abrí todo Para entrar A ver más a fondo Porque me encontré a la cueva Y estaba más chingón, güey Un chingo de esqueleto Con aimbot Y yo tipo Ah, no mames Estos esqueletos tienen aimbot Y yo tipo Pero si yo tengo comida Y tengo una espada de diamantes Y yo tipo Yo soy su perdición, perros Y los esqueletos Ay, güey Qué pedo Pero igual se acercaban los esqueletos E intentaban matarme Y yo tipo No me voy a dejar, güey Y me los madreé a todos De la nada Empecé a caminar en círculos En la cueva A ver si me encontraba Algo chingón Y qué va Lo único que me encontraba Era puro creeper Era algo extraño Porque no sabía Qué hacer contra los creeper Yo he visto En varios canales de YouTube Que si un creeper Te explotaba En ese modo Te morías Y yo tipo Ah, a huevo Un chingo de creepers Y empecé a correr un montón Y los creepers detrás mío Logré matar a algunos Y algunos explotaron Pero no me llegaron a matar Porque igual no sé jugar muy bien Ah, se creían huevones Los creepers, ¿verdad? Y yo Me logré deshacer De un montón de creepers Y de la nada Me dio por trolear a un par Y sí Los trolleé Y yo Ah, los creepers al final Se fueron No los maté Al rato me fui Y empecé a caminar en círculos De nuevo Y me encontré un creeper Y salí corriendo Pero de la nada Me alejé mucho del creeper Y encontré un cosa de agua Agarré una cubeta Agarré el agua Y también intentaba trolear A los creepers con el agua Traté de mantener un creeper ahí Con el agua ahí aguantado Y yo tipo Ah, wey Qué pedo Tú estás allá Yo acá Ahora yo te puedo matar Con la espada Y al final maté al creeper De la nada Yo fui caminando Y me vi otro creeper Y yo Ah, te voy a hacer lo mismo Pero puse el agua mal Y el agua me tiró El creeper Fue para donde mí Pero no me mató Por suerte Porque me había atorado Por el pinche agua Y de la nada Yo dije Ah, soy la mamada, wey Soy un pro Empecé a caminar de nuevo Por toda la cueva Y me encontré otro creeper Y el creeper dije Ay, wey Y ahora Hoy te mueres Y yo tipo Hoy te mueres tú, wey Y el creeper se explotó en mi cara Y yo Ay, wey Fin Subtitulado por Jnkoil